Escuchamos en tu presentación que esto viene a revolucionar todo lo que es la producción del campo trazando un paralelo con lo que fue en su momento la aparición del tractor para realizar tareas agrícolas y en este caso la tecnología que está presentando es toda una novedad Sí, pienso que cuando la novedad con el tractor es que quiero cuando veo la evolución de la maquinaria desde el siglo XIX hasta ahora hubo muchos cambios pero al final un tractor siempre tiene cuatro ruedas, un motor y tiene más potencia es que la evolución de la dirección del agro es algo que eso como uno tiene que integrar muchas innovaciones que se hicieron a lo largo del último siglo creo que eso nos va a permitir a ir más adelante para asegurar que la cultura puede levantar a muchas más personas en el mundo creo que es un reto muy importante, un desafío muy lindo que con esta área ambiental vamos a poder contribuir sustancialmente ¿Cuánto tiempo han trabajado para desarrollar la poemática? Lo que pasa es que la empresa Climate Corporation se nació en 2006 y eran dos colegas de Google que hicieron hacer algo distinto La plataforma Firme se lanzó en 2015 que ya se estuvo un poco primeras y hace poco menos de cuatro años yo creo que fue un desarrollo muy muy rápido cuando vemos lo que hemos alcanzado hoy en 2019 el área que ya está ahí bajo el ciclo a nivel mundial 96 millones de hectáreas, creo que es fenomenal creo que es solamente el inicio los productores argentinos y otros países van a decir hasta dónde podemos ir nuestra herramienta Bien, y después de Estados Unidos y Brasil lo que es presentación en Argentina ¿ya usted dedica un panorama muy amplio respecto a lo que es la aplicación a nivel mundial del territorio? Sí, por supuesto hoy la Argentina es el tercer mercado a nivel mundial para producción agrícola para el Grupo Bayer también es el país número tres así que para nosotros es una responsabilidad muy grande y todos a todos nuestros clientes productores hay que elevar este desentro para el agro Bueno, y por supuesto que el tema de haberlo desarrollado conjuntamente con la experimentación con unos 120 productores ¿y usted ya le da un panorama respecto a los resultados que va anticipando en materia de su aplicación? Sí, creo que los tiempos ya no están para hacer toda la invención en los laboratorios Entonces, como lo decía, queremos ser mucho más abiertos comunicar también a nivel de innovación involucrar a los usuarios desde el inicio y pienso que la dirección es esto no es algo que podemos lanzar después de diez años en el trabajo arduo en el laboratorio de salud muy compartido desde los últimos años antes de lanzar oficialmente ¡Gracias! ¡Gracias!